5 Curiosidades del Remake de Link Awakening En cierto pasaje de la cueva Tail, cuelgan del techo tres calaveras, un detalle un tanto macabro para un juego de Nintendo. Se dice que estos tres corazones son sus almas. No importa qué método utilices, si te llevas algún objeto sin pagar, todos los de la isla Koholint te llamarán ladrón. Y pues, el vendedor te lanzará un Kamehameha si se te ocurre regresar. Si golpeas muchas veces a un cuco, pues ya saben lo que ocurre. Si llegas con el chomp cadenas a donde Mimi, la mona que construye el puente para ir al castillo de Canalet, esta jamás lo construirá por estarse peleando con él, así que no podrás completar el juego si lo llevas. Y las referencias de Super Mario Bros. en este juego son legendarias. Sígueme para más.